¿Qué tal? Soy José Antonio Zabalgoitia, embajador de México en los Países Bajos. Quiero relatarles que una de mis máximas satisfacciones en mi carrera diplomática de más de 30 años fue haber participado en la creación y en la consolidación inicial de la Alianza del Pacífico como uno de los grandes éxitos de la política exterior de México y como uno de los grandes éxitos de la integración latinoamericana. Les voy a decir por qué. La Alianza del Pacífico es un ejercicio de integración profunda que busca la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales en América Latina y a la vez es una manera para integrarnos y vincularnos con Asia-Pacífico que es hoy el motor económico global del mundo. Fundamentalmente dos cosas. La voluntad política para la integración y la eficacia de las herramientas del mecanismo. En mi opinión, tres cosas. Primero, lograr la apertura comercial de 0 a 100 en solo dos años. Segundo, haber logrado, como nadie, despertar el interés del mundo. Y tercero, haber llevado a cabo la primera cumbre virtual de jefes de Estado en la historia. Nadie nunca había hecho una cumbre online y la Alianza del Pacífico fue la primera y hoy nos parece tan normal. Primero, abrir mercados y economías de escala, no solamente con países del norte, sino con países como el nuestro que nos son complementarios. Segundo, vincularnos con Asia, que ya se dijo es el motor económico del mundo. Y tercero, es una gran oportunidad para crecer y mejorar la productividad y la competitividad del país. Porque igual que México, son una economía abierta y ve todas las ventajas. Por una parte de la apertura al mundo y por otra parte de la integración. Y eso es lo que le puede dar la Alianza del Pacífico en los Países Bajos. Por todas esas razones, es muy importante que mantengamos el paso y sigamos integrándonos tanto dentro de América Latina vía la Alianza del Pacífico, como con nuestras contrapartes del Asia-Pacífico, para poder impulsar el crecimiento económico, la competitividad de México, la integración de México a un mundo cada vez más global, pero también para que con estas dos herramientas podamos nosotros continuar complementando la integración que ha sido tan exitosa con América del Norte y con Europa.